Chicos, ¿listos? ¿Estáis listos? ¡A tope de K! Y ahora sí, queridos invitados, el momento de recibir a los novios. A ver cómo lo recibimos. ¡Qué millón de salarios! 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 ¡ ear de Aила, eso adiós! Chicos, ¿listos? ¿Estáis listos? ¡A tope de acá! Y ahora sí, queridos invitados, el momento de recibir a los novios. ¡A ver cómo lo recibimos! ¡Qué millón de salarios! ¡A tope de acá! ¡Vandami via! ¡Oh, bella, chao, bella, chao, bella, chao, chao, chao! ¡A tope de acá! ¡Vandami via! ¡Que me siento de morir! ¡A tope de acá! ¡ Hurire! ¡A tope de acá! ¡Vas a Ra! ¡Vamos! ¡ Es en sala no, os reinos! ¡Vamos a 6000 de más! ¡Vamos aorén, a cieplniejs! ¡Vamos a no! ¡Vamos a la charuta! ¡Vamos a la charuta! ¡A tope de acá! ¡Vamos a esela 사용! Gracias por ver el video.